¿Qué es el esfuerzo que se hace para ensanchar la cabeza del director de la empresa? Por la producción, por las tecnologías de vanguardia, sino sobre todo por el criterio y clarividencia de las personas que dirigen la empresa. Es decir, por la orientación intelectual de las personas que tienen a su cargo la organización. Esta clarividencia y este criterio es el producto que ofrece el IPAD. El tiempo y el esfuerzo que invierta en su propia capacitación no es un gasto, sino que es una inversión. Yo me atrevería a decir que es la inversión que mejor se puede hacer en cualquier activo de la empresa. Porque el mejor activo, el activo más valioso de toda la organización es precisamente la cabeza del director.